Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Esto es Activando la Mañana. Aquí en el grupo de medios telemicro siempre resaltamos ese firme compromiso de descubrir nuevos talentos y sobre todo servir de plataforma de esas oportunidades tan anheladas. Y como parte de ese compromiso, el concurso Los Casatalentos está haciendo un excelente trabajo y nosotros en este momento damos la bienvenida a sus finalistas porque ya estamos en la cuenta regresiva, damos la bienvenida a Nayelis, Kleiber, Arlene, Crucito, Junior y Kelvin. Bienvenidos. El aplauso para ustedes, así mismo, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Quién empieza contándome cómo ha sido esta experiencia de Los Casatalentos? Bueno, buenas tardes, buenos días, buenos días. Darles las gracias por la invitación, todos ustedes. La experiencia ha sido muy, muy confortable, ¿verdad? Hemos aprendido bastante, mucho, mucho, mucho. Qué bueno, qué bueno. Como parte de la opción y precisamente en la opción 13.0, ustedes están dos veces a la semana asumiendo esos retos. ¿Qué ha sido, vamos a decir, lo más emocionante y qué ha sido también lo más complicado? Porque dentro de cada reto, pues, tiene su complicación, ¿verdad que sí? Lo más complicado para mí, el humor mudo. ¿El humor? Mudo. El humor, ah, bueno, sí, porque ahí es... Sí, sí, es el humor complicado para mí. Qué bien, qué bien. ¿Lo más emocionante, quién me cuenta? Bueno, lo más emocionante es el aprendizaje que estamos teniendo con el estar de jurados, que nos están evaluando. Cada día ellos nos dan consejos, nos dicen lo que está mal y también nos felicitan. Y cada cosa que ellos nos corrigen, nosotros entonces lo ponemos en práctica y desde cuando empezamos hasta ahora se ha visto un cambio de verdad en nosotros. ¿Y cómo ha sido, vamos a decir, ese antes y después? Ahí estamos viendo imágenes precisamente de parte de sus participaciones y demás. Pero bueno, esta experiencia de estos meses en los cazatalentos, ¿qué se puede decir? Bueno, yo no voy a ser la misma persona, ya considero que voy a tener una carrera dentro del humor. ¿Quién me cuenta? Vamos a ver, motívense, que ya ustedes son parte de la familia. Sí, sí, realmente ha sido una experiencia inolvidable. Hemos aprendido bastante, tanto los consejos del jurado, el señor Érico también, que nos ha ayudado bastante, la experiencia. Y cada día tratamos de ir aprendiendo más, innovando. Yo mismo en lo particular ya me visualizo ya trabajando profesionalmente ya en los medios como comediante y demás. Sí, sí. Y bueno, déjenme decirle, ustedes tienen que aprovechar esa orientación de Érico Zapata. Érico siempre se ha caracterizado también por entender esa oportunidad que necesitan esos nuevos talentos. Así que ustedes absorban como esponjas, que eso no se ve todos los días, eso es una dicha. Entonces, bueno, tenemos aquí un grupo de jóvenes, pero solo habrá un ganador. Igual para todos la experiencia será genial. Entonces, ¿qué me cuentan? ¿Qué les resta? ¿Cuándo se elegirá ese ganador próximamente? Bueno, la experiencia para nosotros ha sido buena, mala, dura, fácil, de todo un poco. Y ya el próximo, este miércoles, gracias a Dios, van a elegir un ganador. Excelente. Pero bueno, ya la gente se está familiarizando con ustedes, ¿verdad? Ya los ven en la calle y le dicen, tú eres de los cazatalentos. ¿Es así? Claro, sí. Así mismo como debe ser. Y bueno, ¿quién se anima también a contarme quizás en algún momento se visualizaba? ¿Tú quieres decir algo? Cuéntame. Una experiencia que pasó recientemente. Cuéntame, cuéntame. Mi padre es técnico de inversor y televisores. Fui con él, ahí llevo un televisor en la mañana y una persona me jaló y me dijo, ¿tú crees que eres tú que vas a ganar? Yo no entendía al principio. Le dije, disculpa. No, que si tú crees que eres tú que vas a ganar. Y yo dije, ah, no, no sé, pero ojalá y sí. Entonces ahí esa persona me dijo, ¿qué te vas a hacer por aquí? No, arreglando un inversor con mi papá. Yo me dijo, ah, un placer, mi nombre tal. Y me saludó. Sí, sí. Eso es parte también de lo bonito que tienen estos medios, ya que la gente se familiariza contigo y hasta se encariña contigo y siente pues que ya se conocen. Pero bueno, ¿ustedes quién se anima a contarme quizás si se visualizaba dentro del humor o que de repente nunca se imaginó que iba a tener una oportunidad en el mundo del humor? Bueno, realmente yo nunca pensaba que yo iba a llegar aquí, aquí, en Telenaciones de Telemicro, realmente. Cuando se abrió esta oportunidad de los Casas de Talento, yo aproveché la oportunidad y dije, bueno, déjame ingresarme a este grupo de los Casas de Talento. Aunque al principio yo comencé flojo, después ahí fui mejorando y mejorando los consejos de los jurados y del mismo Érico Zapata también, Rafi, Bolivita, que siempre nos han dado consejos, cuidar el tres cuartos, cuidar las cámaras y todo eso, no darle el par de las cámaras, que son consejos que nos han ayudado a mejorar cada día más, en cada participación que nosotros tenemos. Excelente. Y han considerado seguirse preparando luego de esto, fuera también de las personas que les han orientado dentro del grupo de Medios Telemicro. Claro, esa es la idea, realmente. Excelente. Esa es la idea, no podemos quedarnos aquí. Así mismo. Mira, y con perdón, Arlene entró flojo, pero Érico tenía un ajustable y lo apretó. Érico se caracteriza por eso, así mismo. Pues, les deseamos toda la suerte en este reto y pues que aprovechen al máximo y como les decía, hace unos minutos, que absorban como esponja estos, vamos a decir, estas últimas horas que les quedan formando parte de los Casas de Talento. Les deseamos lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Ya ustedes saben, en la opción 13.0, los Casas de Talento ya no se lo pierdan, porque ya casi estamos enterándonos de quién será el ganador, aunque ustedes todos son ganadores ya. Llegando a la final, de verdad que sí. Muchísimas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.